Es que me gusta mucho. Es que, es que, escúchame, mírame la cara. ¿No tengo toda la cara de... de, cuidado que te apuñalo? Tienes cara de... empresario, pero... pensado que... Claro, exactamente. Tengo cara de que me fue bien la lotería. Hice una empresa en toda mi vida. No salió del todo bien, pero estoy ahí con... ¡No encuentro mi cabaña! Pues mira, hay que poner tu nombre al ande. Mira, suelto chiquitos de chocolate. Mira. Es verdad, eres consciente de que eso es... horrible para este juego, ¿verdad? Sí. ¡Oh no, pi! ¡Ay, Dios! Le hemos insultado lo suficientemente como para que vaya por nosotros. ¿Qué? ¡Eh, un reloj de oro! ¡Ah! Mira, ya sabe. Vamos para allá. Vamos. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Vamos aquí, porque este si no conseguir... Bueno, nada, si. Bueno, si. ¡Buenas! Ah, pues... Escuchame, me han dado un logro... ... por toda la gente. ¡Qué me de cualquiera! ¡Una locura de oro! ¡Que me de cualquiera! ¡Aquí! ¡Aquí! Y un motor Si alguno de vosotros os queda herida, avisa Nada, y la loca, me ahogo, yo soy coño un motor Ay, no Oye, porque esta mujer no sigue Me ha matado Estoy herida Es que ha ido de batalla Es que me he chocado un poco con ella Gracias, se les quiere Hay baños por aquí Oh, mira, planta de arriba Es cuando me le ha gustado el baño, eh Es que son cómodos Por lo que sea Es que no me ha visto No, no, no ¿Estás muerta tú? No, no, no No sé dónde meterme Si viene, me voy por un lado Y si se va, me voy para el otro Adiós Eloy Eh, mamá lobo Eh, aquí hay un móvil Dicho que es ese sitio, ¿no? Hostia ¿Pero hay un móvil con asesino o un móvil sin asesino? Eh... Hija de puta Hija de puta No, no Hija de puta Ayuda, ayuda Hija de puta 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 Pero que puta rata, tío Aquí ha venido Aquí todo el mundo Aquí todo el mundo Ayuda Lo intento Lo intento, intento ayudarte y sobrevivir a la vez Me han ayudado, me han ayudado, ya está Nooo Todo el mundo a la esquina Aquí mandan las divinas, ¿vale? No Es una... Están heridas a ti Si A por ella Es bueno, y está aquí al lado la hija de puta Puedo que le den por culo Hija de puta No, 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 no Hija de puta Eloi Eloi No merecen la pena No, no quiero ver a Paco a mi Eloi Mierda, he muerto Globo está ahí ¿Sabes la cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la hora? Coyo Baños La tienes un poco cerca, me ha dicho ¿o no? Está ocupado, estoy cagando Deja a tu pao, te tortura desde más allá Una vaina loca, que me llevo la gorra. Vale, no, no está tan cerca, parece que está cerca, me gusta cuando se ha alcanzado. Buscando gente, la chaquilla. Vamos a disparar por ahí, tenemos un lobo. No, vale. Pero ahí, sal ya. Solo sal. Peperoni no sale. Peperoni. Peperoni.